Yo me partía el cabello en dos. ¿Tú eras del cabello en dos? Así, literalmente. ¿Cómo que se llamaba? Con la rayita, con la rayita. ¿Esa comiquita? ¿El loco que se ponía la...? No me acuerdo. Pero yo antes, cuando era carajito, ¿me entiendes? Yo tenía la pollina hasta aquí abajo y yo sentía que para ser un tipo serio me partía el cabello en dos así tipo la mitad y la tenía abierta. El honguito, el famoso honguito. ¿Te acuerdas? El famoso honguito. Qué duro. Yo tenía honguito y decidí ser un tipo serio partiéndome el cabello en dos para decir que yo era... Qué duro. Exacto, para ser maduro. Pero nunca se lanzaron la olita. Es como que así, así. Eso de tipo serio yo no me la creo. Bueno, yo tampoco. Pero el tema está en que a mí nunca me salió la olita porque siempre tuve el cabello muy guaybita. Pero lo máximo que yo estuve ante la moda fue partirme el cabello en dos y me puse los pelos pinchos en una oportunidad. Y después se te enchichó. Y después se me enchichó, así bien. ¿Nunca te lanzaste el Justin Bieber? ¿Cómo es un Justin Bieber? El helado para abajo, pero helado. No, nunca. En Caracas se conoce como el San Ignacio. ¿Qué es eso? Ah, porque todos los carajos eran más así. Todos eran pelitos de helado, pero en San Ignacio... No, lo más... Sabías que alguien era de San Ignacio porque tenía su pelito de helado. Lo más cerca de los fashion que yo estuve fue tipo 18 años con los pelos pinchos. ¿Me entiendes? Se hacía así. Increíble. Eso era tendencia. No querrás ver nunca una foto mía con los pelos pinchos. Por favor, quiero verla.